Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de China 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de China de la temporada 2018 de la Fórmula 1 La tercera de esta actual temporada Y bueno, como sabemos el ganador fue el australiano del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing Daniel Richardo Quien recordemos no ganaba desde el Gran Premio Azerbaiyán hace casi un año También como sabemos en segundo lugar quedó el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas Y en tercero el otro finlandés el de Ferrari Kimi Raikkonen Y bueno, Fettel que iba liderando unas cuantas vueltas No pudo superar a Valtteri Bottas pero lamentablemente mientras iba recuperando posiciones Terminó golpeado por el otro Red Bull, el del holandés Max Verstappen Que fue sancionado con 10 segundos de penalidad Alonso, Fernando Alonso, el equipo McLaren-Renault terminó séptimo Y noveno, Carlos Sainz Jr. del equipo Renault Y bueno, eso fue lo que pasó en este Gran Premio de China El próximo Gran Premio que se va a disputar será el 29 de abril en Azerbaiyán En el circuito callejero de Baku Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao